Muy buenas tardes a todos y todas. Empezamos una sesión más de nuestros diálogos excepcionales en Cristianismo y Justicia, como ya viene siendo casi una especie de nueva normalidad, digamos, en esta realidad de confinamiento, cuando hace ya 10 semanas, que creo que solamente paramos por Semana Santa, pues que cada jueves por la tarde algún día hemos tenido que cambiar por disponibilidad del ponente, nos reunimos aquí en las redes sociales, en las redes de Cristianismo y Justicia, para conversar sobre aquellos temas de actualidad, aquellos temas vinculados con el momento de pandemia que vivimos y que de alguna forma nos tienen que ayudar o nos pueden ayudar a entender mejor lo que está pasando y también a leer mejor esta realidad que tanto nos inquieta y que tanta infructudumbre ha generado. Y, como sabéis, la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos, porque como bien se precia para una reunión o para un diálogo en el que el tema es todo irá bien, pues evidentemente no todo fue bien y la técnica nos jugó una mala pasada. Y lo que queríamos que fuese un diálogo entre un teólogo y una filósofa se acabó convirtiendo directamente en un diálogo con la filosofía, porque a la teología le falló la técnica, digamos, ¿no? Bueno, pues como dijimos la semana pasada, hemos querido recuperar esta semana lo que nos quedó pendiente. Y, por lo tanto, de nuevo, volvemos a tener aquí a Javier Vitoria. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Pues tenemos aquí de nuevo a Javier, esperemos que hoy no nos falle nada y podamos tener la conversación que quedó pendiente el otro día. No hemos invitado de nuevo a Ana Ortín, porque también nos parecía que podía ser un poco reiterativo, pero os animamos a todos los que no pudisteis estar la semana pasada a recuperar la conversación con ella, porque está colgada, bueno, está colgada en Facebook, que es donde tuvimos la conversación, que ya lleva unos 2.300 visualizaciones, y la encontraréis también en nuestro canal de YouTube de Cristianismo y Justicia, para poder escuchar una media horita de conversación con una doctora en filosofía en torno a esta frase o a esta idea que se ha puesto tan de moda en esta pandemia del todo irá bien. Y hoy vamos a abordar esta cuestión desde la perspectiva más teológica, aunque no faltará tampoco a la filosofía, estoy convencido de ello. Y lo haremos con Javier Vitoria, que Javier es sacerdote de la diócesis de Bilbao, donde él ha sido profesor de teología en la Universidad de Deusto, y es un miembro más que destacado del área teológica de Cristianismo y Justicia, con varios cuadernos que podéis recuperar si entráis en la página web de Cristianismo y Justicia. Pues hay varios cuadernos escritos por Javier, pero sobre todo y especialmente un libro, un libro que se llama Una teología arrodillada e indignada, que fue de alguna forma como una sistematización, ¿verdad Javier?, de la teología que ha propuesto Cristianismo y Justicia en sus más de 30 años de vida. De hecho, se hizo en concreto para los 30 años y ya vamos camino de los 40. Es un libro realmente a recuperar una teología arrodillada e indignada para entender mejor y conocer la teología que ha propuesto Cristianismo y Justicia a lo largo de sus casi 40 años ya de vida. Y nada, Javier nos habla desde Bilbao. Sabemos que nos seguís muchas personas también desde el otro lado del Atlántico, desde Latinoamérica, donde estos días hemos sabido que el epicentro de la pandemia pues se va desplazando hacia allí y la mayoría de casos se están dando en el continente americano en este momento. En cambio, aquí en España, pues estamos viendo con cierta alegría, podríamos decir, sobre todo en las calles, el proceso de desescalada, ¿no? Y vamos entrando en estas famosas fases en las cuales pues la normalidad va volviendo. Y la frase esta famosa del todo irá bien ha sido la frase que más se ha repetido durante esta pandemia para animarnos, para darnos esperanza u optimismo, de esto hablaremos hoy, ¿no? Y ver la luz al final del túnel, ¿no? Y de esto vamos a conversar hoy con Javier. Es un tema que yo creo que a todos nos toca, el otro día se notó mucho por la cantidad de gente que quiso intervenir y participar en el diálogo. Como siempre, os invitamos en esta columna lateral del espacio de Facebook a poder poner vuestras preguntas y vuestros comentarios. Pues aquí va la primera pregunta, Javier. ¿Qué responde un teólogo cuando se le dice o se le pregunta si todo irá bien? Pues un teólogo, no sé, un teólogo... Responde lo mismo que cuando uno ve en un coche puesto una pegatina detrás que dice todo el mundo es bueno y a continuación en la siguiente parada le ves al conductor que dice no sé qué cosas al que va al lado, en el coche de al lado, ¿no? Le llama de todo. Todo irá bien. Queremos que todo vaya bien, pero para mucha gente ya no va a ir bien, ¿eh? Desde aquí, a mí hay siempre una cuestión en todo y en este tema de la esperanza que es definitiva, ¿no? Para mí, y es que todo irá bien para los que han sobrevivido, pero no para los que han muerto. Todo irá bien para aquellos a los que no se les destruya demasiado su situación económica, familiar, etcétera, ¿no? Pero todos sabemos que además de los miles de muertos que hay, si miramos a nivel global, pues mundial, pues son millones, no sé cuántos. Además, ha habido muchos destrozos de tipo social, económico, familiar. Por ejemplo, ayer vi un programa donde se decía que había crecido la violencia de género en el encerramiento y tal. Entonces, a mí me parece que es una frase de esas de buena voluntad que pertenece a los libros de ayuda, pero no es lo correcto, en mi opinión. Las cosas van a ir como podamos que vayan y como seamos capaces de hacerlas, de dirigirlas, ¿no? Los hombres y las mujeres, las instituciones, los ciudadanos, cada persona tiene una responsabilidad en esa cuestión, ¿no? Para ir todavía. Y luego, además, ir bien, que sería otra de mis cuestiones, a veces creemos que ir bien es volver a la situación anterior. Y yo tengo algunas dudas sobre la situación anterior. Es decir, la situación anterior era buena para los que vivíamos bien, pero había muchísima población en España, y no solamente en el mundo, que vivía en un estado de excepcionalidad, ¿no? El estado de la pobreza, de la miseria. En el mes de febrero, si no recuerdo mal, hubo un informe del relator de la ONU donde se decían unas cosas tremendas sobre la situación de pobreza en España. Entonces, volver a lo anterior, pues no sería ir todo bien, sino sería ir bien para los que siempre iba bien o para los que ha ido bien, como los que somos los beneficiados del sistema. El otro día decíamos con Ana que desde la perspectiva más filosófica, evidentemente es una frase que no intenta describir la realidad, sino que tiene un intento más performativo, ¿no? De intentar hacer que nuestras acciones en el mundo hagan que todo vaya bien. Pero desde la clave más creyente, el todo irá bien, si a ti te diéramos, Javier, ahora un boli para poder pintar las paredes de nuestras calles, digamos, ¿no? ¿Por qué frase lo sustituirías? Pues, ¿por qué frase lo sustituiría? Pues, preferiría esta frase, seamos realistas creamos en lo imposible. Prefiero esa frase, probablemente porque soy del 68, ¿no? Pero prefiero esa frase, ¿eh? O esta otra frase de Paco Fernández de Güell. Tengamos ilusiones, pero no nos hagamos ilusiones. Bueno, son mis fórmulas, ¿no? Las fórmulas que yo utilizo, porque evidentemente para actuar en esta sociedad y en este mundo y en esta iglesia, hace falta energía interior. Y energía interior quiere decir, alguna esperanza tienes que llevar en tu corazón, si no, no sería posible, ¿no? Trabajamos porque tenemos esperanza. Otra cosa es que diga, esa esperanza es histórica. Bueno, esa esperanza es histórica. El teólogo habla de una esperanza escatológica, es decir, una esperanza que está apoyada en la promesa de Dios y en la acción de Dios en la historia, ¿no? Y no simplemente en el resultado del análisis de los indicios de positividad que hay en el mundo y en la sociedad, que evidentemente hay indicios de positividad, pero no son esos indicios los que a mí me dan esperanza, ¿no? Entremos un poquito en este tema, Javier, porque el otro día también salió y fue un poco uno de los elementos fuertes de debate, yo creo, ¿no? Es decir, claro, nuestra esperanza no es histórica, al menos la esperanza de los creyentes, nuestra esperanza es escatológica. ¿Esto exactamente qué significa? Porque tampoco es una huida de nuestro mundo, ¿no? Ciertamente. Es decir, lo que afirmamos es que esta historia nuestra puede dar más de sí y más de justicia, de libertad, de paz, de reconciliación, de bondad, puede dar más de sí, pero ese poder más de sí depende de la promesa de Dios, de la presencia del Espíritu en la historia, etc., y no sin más de las capacidades humanas. Esto es lo que queremos decir. Y, por lo tanto, que la historia no tiene de por sí un signo positivo de progreso. O sea, nosotros creemos que en la historia, en la historia, hay progreso y hay posibilidades de avanzar en dirección del horizonte utópico de la fraternidad, de la justicia y de la paz, pero no creemos que la historia, pues, de por sí camina en esa dirección, de por sí misma. No, 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 eso no es así. Y, por lo tanto, mira, voy a contar una anécdota personal que para mí es muy importante. O dos anécdotas. Yo soy de la generación del 68, de mayo del 68, ¿no? Seamos realistas creamos lo imposible. Y yo me acuerdo que en el año 72, por ahí, 78 o 73, leí un artículo de Metz que me obligó a cambiar mi manera de entender el sentido de la historia. Y en ese artículo Metz decía lo siguiente, en una cosa tan sencillo como esta. En el mundo hay suficientes silos atómicos preparados, instalados, que si hubiera un error en cadena, el mundo quedaría destruido, la tierra quedaría destruida. Y Dios no lo va a evitar. Y Dios no lo va a evitar. Y entonces, cuando leí ese artículo del año 72, por ahí, recordé mucho una frase que el padre Llanos, una afirmación que hizo el padre Llanos en unas semanas de teología que había muy importantes en Bilbao, en el año 68, 69, que en una sala donde había más de mil gente que participaba en la semana, dijo que él no tenía esperanzas históricas. Y evidentemente, aquello era una frase en aquel momento, del año 69 o 68, por ahí. Hacer esta afirmación era, la gente se quedaba parada, no tener esperanzas históricas. Cuando acababa de terminar el concilio, bueno, todo parecía que iba a avanzar en la dirección adecuada, en la línea de la promesa, de la utopía humana. Y yo creo que eso, que estoy contando a otras personas, eso mismo ha quedado evidenciado en la teología católica, o la teología cristiana, no más que católica. Quiero decir, voy a poner, Mollman, que es uno de los, es un teólogo protestante, pero es uno de los líderes de la teología política europea, se hace famoso con un libro que se titula Teología de la esperanza, pero a continuación, como complemento de ese libro, tiene que escribir el Dios crucificado. Y por lo tanto, por un lado se afirma que la historia está dinamizada por un principio de esperanza, que sería la teoría de Bloch, pero por otro lado se recuerda que ese principio puede ser derrotado históricamente en la historia, como fue derrotado Jesús de Nazaret, y en Jesús de Nazaret Dios fue crucificado. Bueno, y esa es para mí la carga paradójica que tiene la esperanza cristiana. Es decir, no hay una necesidad histórica o metafísica del fracaso, ni del dolor, ni del sufrimiento, pero las condiciones históricas nos pueden llevar a fracasar y a ser derrotados en la historia. Y bueno, a mí me parece que esto es muy importante, eso es muy importante porque todo eso, a ver, no es el optimismo, vamos a decir, lo que nos da la energía interior, no es que hacemos un análisis y vemos que los hermanos salen bien y decimos, mira que bien, no es eso, a veces uno hace el análisis y uno hace tiempos de perplejidad, de incertidumbre, de metamorfosis que decía Beck, ¿cómo mantenemos la esperanza en una situación así? pues los cristianos vamos a beber de nuestra propia experiencia espiritual, de nuestra tradición espiritual. Una de las oyentes, Elisa Veras, aquí en Facebook, comenta, entonces, ¿cómo tenemos que leer en la carta de Romanos que Pablo parece que afirma todo obra para bien? ¿Estamos hablando de lo mismo? Todo obra para bien, pero no sabemos cuándo recogeremos esos bienes, o sea, todo obra para bien, todo es gracia, que decía también Bernanos, que yo recuerdo, y aquello que dice Jesús, de que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que se siembra y luego se convierte en el árbol más frondoso de la historia donde anidan pájaros y tal, bueno, bien, es decir, esa es la esperanza, pero Jesús no dice que nos vamos a sentar debajo de ese árbol, no dice eso, ni que vamos a gozar de esa sombra, no dice eso Jesús, eso no dice eso, sino que lo que se siembra con generosidad, lo que se sirve con generosidad al reino, nuestros trabajos no se perderán, no se perderán, pero cuando recogemos los frutos, que esto es un poco la cuestión a veces cuando hablamos de esperanza, todo irá bien, vamos a tener frutos de que todo irá bien, bueno, ahora yo estoy convencido que, que he convencido desde mi convicción, desde mi fe, que si uno se entrega a la causa del reino, esa entrega será fecunda, pero, una cosa es que sea fecunda y otra cosa es que sea eficiente, que es a veces los criterios que utilizamos para mejor, para valorar las cosas, esto que hacemos es eficiente, va a producir un efecto inmediato, a mi edad eso no, me cuesta mucho creerlo, igual el efecto inmediato, ahora, que va a ser fecundo, pues sí, lo creo, lo creo, pero lo creo desde mi concepción de la esperanza, desde mi convicción de la promesa de Dios, desde mi convicción de que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda la creación, desde mi convicción de que los hombres y las mujeres somos no solo criaturas sino imágenes y semejanzas de Dios, no solamente pecadores sino también hijos e hijas de Dios y desde todos esos elementos, bueno, creo que es posible que las cosas sean mejores y que el mundo mejore y que es posible que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sea fecundo y no se pierda pues en un pozo sin fondo, ¿no? Claro, esto que dices, Javier, suena muy bien o suena bien, digamos, no sé si muy bien, pero suena bien para los que somos creyentes, ¿por qué? Porque de alguna forma esta fe, esta fe del sentido de nuestro obrar lo tenemos, ¿no? Pero el otro día justamente también con Ana y yo creo que es un debate que a los filósofos también les gusta mucho, digamos, ¿no? Es decir, bueno, esta diferencia entre optimismo y esperanza cuando no está la fe de por medio, digamos, ¿no? Es decir, para los no creyentes ¿qué les queda? Digamos, ¿sólo les queda el optimismo como posibilidad? ¿O hay la posibilidad de una esperanza no creyente? ¿Y esto qué significaría? ¿O tiene algún sentido para los no creyentes? A ver, yo creo que para trabajar por un mundo mejor no hace falta solo, no es necesario, no es necesario imprescindible tener esperanza, ¿no? Reiman me parece que habla de los náufragos, ¿no? La experiencia de los náufragos. Huérfanos, ¿no? Huérfanos. De los huérfanos. Vamos a ver, yo creo que hay razones, a ver, hay razones históricas y razones humanas para comprometerse con un mundo mejor. ¿Y cuál es la razón para mí fundamental? Pues paliar, disminuir al máximo el sufrimiento injusto de este mundo. A mí, eso me parece que nos hace recuperar a los seres humanos la dignidad, la dignidad de lo que somos, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que sin tener esperanzas catológicas hay historias de hombres y mujeres que se entregan por hacer un mundo mejor, ¿no? Pero, ellos saben, los más lúcidos saben como nosotros, los cristianos, que no siempre se va a poder conseguir ese objetivo, que a veces vamos a avanzar, pues, medio palmo, medio palmo, pero a veces ni siquiera medio palmo vamos a poder avanzar. Y segundo, que en ese ínterim, en el ínterim de su trabajo, hay cadáveres, hay muertos, la historia sigue caminando sobre cadáveres, como dice Benjamín, y a esos cadáveres no los va a recuperar nadie, por lo tanto, uno no puede tener una visión plenamente optimista de la historia, podrá tener una visión optimista de su trabajo, porque cree que va a conseguir sus objetivos, pero, construir un mundo justo, fraterno, solidario, libre, en paz, ¿y qué haces con los muertos? Con los muertos, por la injusticia, por la falta de libertad, por la intolerancia, por la indiferencia que haces con ellos, ¿cómo les haces participar de eso? Y por lo tanto, pues ahí hay una cuestión no resuelta, ¿por qué? Porque ha entrado en crisis el proyecto de modernidad en el cual se creyó que el progreso pues era invencible, hasta que aparecieron la gente de la escuela de Frankfurt y le decían, ¿qué hacemos con las víctimas? ¿qué hacemos con Auschwitz? ¿qué hacemos? Claro, esta es la gran contradicción, ¿no? Y por lo tanto, hombre, se puede tener una visión esperanzada de mi trabajo, pero una esperanza que con un cierto bemol, ¿no? Que baja un poco el tono, ¿por qué? Porque no vamos a recuperarlo todo, ¿no? Y así hemos empezado nuestra conversación. Y ya todo bien, ¿para quién? Para los ancianos que han sido inmolados en las residencias, para que no se bloqueen los centros de salud, si les ha dejado bien, para eso se irá bien, para su familia, hombre, hombre, me parece, me parece un poco, a ver, ya digo, a ver, como estímulo, pues está bien, también si tomas un guinton y también te da estímulo para seguir adelante, pero la frase no tiene contenido, no se sostiene, no se sostiene, con insisto, o sea, últimamente ha aparecido, está apareciendo las noticias de que prácticamente se ha condenado a la muerte a un montón de acción en las residencias españolas para evitar la saturación de los centros de salud. Por lo tanto, se ha jerarquizado por la edad, se ha discriminado, bueno, esto es darwinismo social, ¿no? Bueno, entonces, no, todo va a ir bien, y ahora, vamos a hacer, vamos a hacer el día de luto, bueno, ¿hay alguna responsabilidad sobre esto que ha pasado? No hay ninguna, todos somos buenos, todos somos inocentes, no voy a hacer el discurso de Vox, obviamente, porque me parece absolutamente insoportable, ¿no? pero es verdad que cuando decimos todo va a ir bien, ¿para quiénes? ¿Para quiénes va a ir bien? Bueno, recapitulando y para saludar de nuevo a la gente que nos va, que nos está acompañando, recordamos que estamos con Javier Vitoria, teólogo del área teológica de Cristianismo y Justicia, y veo que tenemos por aquí a gente conectada de lugares muy dispares, desde el Valle de Arán hasta Guanajuato en México, desde Perú, desde Sevilla y desde Charlottesville en Estados Unidos, o sea, tenemos gente de sitios muy variados escuchándonos esta tarde. Yo quería continuar un poco la conversación, Javier, por algo que estamos oyendo, De este todo irá bien, hemos pasado a hablar ahora de la nueva normalidad, ¿no? Otra de las frases que escuchamos en todos los sitios y como, de alguna forma, como una excusa también para justificar pues el conjunto de medidas políticas que se van tomando es hablar que, bueno, nos tenemos que acostumbrar a una nueva normalidad, a lo que vendrá a ser una nueva normalidad. Han escrito también muchos filósofos, incluso teólogos, sobre el mundo que debe salir de esta pandemia. Algunos creen que vamos a cambiar muchísimo y vamos a salir transformados como si fuera una suerte de conversión religiosa y otros consideran más bien que seguirá todo igual. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo no tengo una bola de cristal. A ver, a mí me gustaría que no siguiera todo igual. O sea, a mí me gustaría que, me gustaría, desearía y deseo que de la experiencia de la pandemia saquemos consecuencias prácticas y veamos y hagamos una crítica de nuestro modo de vida, del modo como hemos vivido, de una sociedad montada sobre el consumo excesivo, sobre el individualismo, etc. me gustaría y me parece que hay suficientes datos como para repensarse esa cuestión. Lo que pasa es que los cambios de actitudes personales y de comportamientos personales no se hacen en 40 días de confinamiento. Exigen procesos de más largo alcance. Pero además tengo que decir otra cosa y es que claro, la nueva normalidad va a terminar con las situaciones de excepcionalidad en las que se vivía antes de la pandemia. Porque insisto, había un número, no sé si el 20, el 16, el 18, el 20% de población española, de población catalana, de población vasca, que vivía en un estado de alarma. No declarado, pero real. ¿Por qué? Porque vivía la pobreza, no tenía trabajo, vivía en los... Y si esto abrimos la mirada y lo colocamos globalmente, pues, bueno. Y por lo tanto, eso de que vamos a volver a la normalidad, ¿quiénes vamos a volver? Y por último, bueno, también podemos pensar que nos van a controlar más. para... Con la disculpa de si tenemos fiebre, nos van a controlar más de lo que estamos controlados, que ya es mucho, ¿eh? Que ya es mucho controlar. Google ha añadido una... Alguna aplicación relacionada con el... Con la pandemia y que nos las ha instalado en todos los teléfonos. Pero no nos ha preguntado nada, ¿eh? No sé para qué sirve, pero supongo que es para controlar algo. Están los teléfonos. A mí me iba a llegar a la noticia, miré y no tenía el teléfono. Bueno, nos van a controlar más. Los regímenes democráticos van a ser más democráticos o más autoritarios. Puesto que estamos en peligro, si tenemos riesgos, me parece un tema muy complicado. Hay que... ojalá, ojalá, ojalá mejoremos. Yo no tengo duda, ¿no? Pero no tengo duda sobre el deseo de mejora y de que estamos en condiciones de mejorar y que evidentemente podríamos ser mejores. Yo de esto no tengo duda. Pero ser mejores tiene costos, ¿eh? En nuestra calidad de vida. Y, por lo tanto, no solamente hay que... estar dispuestos a pagarlos. Pero una de las cosas que hemos descubierto estos días también, Javier, es que vivir en austeridad es posible. En austeridad en clave positiva, digamos, ¿no? Como quizá la entendemos muchas veces los cristianos. Es decir, que hemos visto que no hacía falta consumir tanto y hemos vivido pues con lo mínimo, ¿no? Pues el alimento, lo que teníamos, hemos echado de menos a nuestra gente más cercana y, por lo tanto, nos hemos dado cuenta que no sabemos estar solos, que somos un cuerpo más allá de un individuo aislado, ¿no? Es decir, yo creo que podríamos afirmar también que habrá mucha gente que ha descubierto cosas profundas, digamos, durante este tiempo. Por lo tanto, desde esta perspectiva pueden haber cambios también personales. Claro, claro. Es decir, si asumimos esos valores, los hacemos nuestros, pues evidentemente habrá cambios y además no hay duda de que habrá gente que cambiará. Otra cuestión es cuánta masa crítica va a cambiar. Es decir, cuánta gente tiene que cambiar para que cambie nuestra sociedad. Que es lo mío, cuánta gente tiene que estar inmune para que no haya virus. No sé qué tanto por ciento dicen los técnicos, ¿no? Hay que tener, tiene que haber una masa crítica de la población que tenga anticuerpos, para que el virus no sea contaminante o no sea capaz de enfermar a los demás. ¿Cuánta masa crítica va a cambiar o vamos a cambiar? Vamos a cambiar, estamos todos en eso, para que evidentemente esto cambie la configuración de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver. Yo no tengo la bola de cristal, de dolorosa, pero te tengo que decir que el día que abrieron las terrazas la gente salió a la calle o alguna gente salió a la calle despavorida, ¿no? Como si lo que hubiera llegado era el sol después de tres meses sin sol y sin luz, ¿eh? y esto pasó entre ellos en mi tierra y en mi ciudad donde somos muy dados a los potes, ¿no sabes? Lo que suelo contar yo que me preguntó una vez una salvadoreña, padre, en mi casa comemos dos veces al día y usted, 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 ¿qué hace en su casa en España? Y no me atrevería a decirle que tres y pinchos, porque me parecía una pasada, ¿no? Aquella pobre mujer que comía dos veces y ¿qué comería? Es así, hay que verlo, eso hay que verlo. Yo he convencido que hay gente que va a cambiar, claro, no tengo duda, no tengo ninguna duda sobre eso, pero es que la configuración social la hacemos entre todos, ¿no? Claro, claro, En esta línea también, claro, hay mucha gente a la que esta situación le ha despertado preguntas más hondas, ¿no? Y se puede incluso pensar que puede haber un rebrote de la fe o un acercamiento a lo religioso. ¿Tú crees que esto se pueda dar? Es decir, en estas situaciones puede haber un cierto despertar, digamos, de preguntas más hondas o de preguntas más últimas. Pues hombre, yo creo que sí, a ver, vamos a ver, porque yo creo que, a ver, el tema de la pandemia hace preguntas profundas, ¿no? Como tú sabes, no solamente es que he vivido los meses de la pandemia, sino que he estado ingresado, es decir, que he tenido coronavirus y está infectado. Y evidentemente, cuando estás allí y ves la situación, pues aunque seas teólogo, te haces preguntas, y preguntas sobre las que, cuando tienes que buscar las respuestas, titubeas más de lo que titubeo yo cuando hablo contigo aquí. ¿Por qué? Porque las situaciones son muy duras, ¿no? Entonces, claro que yo creo que se habrán hecho las preguntas, como tantas veces nos hacemos la pregunta cuando se muere un ser querido, ¿no? Ahí tienes un impacto muy gordo en tu vida y te haces una pregunta, pero la respuesta no se tiene inmediatamente, hay que trabajarla. Y por lo tanto, luego hay que seguir, no dejarse llevar por las inercias, sino, bueno, hay que seguir trabajando ese tipo de respuestas, buscando, buscando, porque claro, la pregunta religiosa, nos planteamos la pregunta religiosa, pero, a Dios solo se le busca a tientas, como dice en los hechos de los apóstoles de San Pablo, a tientas, es decir, ¿cómo se le busca? Como un ciego con su bastón busca el camino de vuelta a casa y parece que tiene paciencia. Ahora, otra cosa es encontrar consuelos rápidos, bueno, y por lo tanto, las ofertas a esa demanda de religiosidad, si es que se generen ahí, serán ofertas plurales, pero la oferta que yo creo que hace el cristianismo exige un tiempo de, ese atientas, ese atiente exige paciencia, exige destrezas, silencio, comunidad, bueno, y entonces tenemos que salir de nuestras rutinas habituales y por lo tanto, no podemos volver a la normalidad anterior, es que ya estamos, tenemos que cambiar nuestra normalidad para hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías al que esta realidad le ha impactado y se ha hecho preguntas que no se había hecho nunca, ahora silencios y ejercicios espirituales? No, yo lo primero que le recomendaría es que no clausure las preguntas rápidamente, o sea que, que si el Barça llega a la final de la Champions, el título de campeón de Europa no sea más importante que las preguntas, que esas preguntas, o si la Teti juega la final de Copa al final con la Real y le gana, sacar la gabarra en Bilbao para la Teti no sea más importante que las preguntas que nos ha hecho la pandemia, lo cual no me resulta tan fácil en la práctica. Mantener la pregunta, mantener la pregunta porque a veces, a ver, una cosa es la pregunta religiosa, mejor dicho, una cosa para mí es el sentimiento religioso, la emoción religiosa y otra cosa es la pregunta religiosa. Pero al sentimiento religioso uno puede satisfacerlo pues en un momento determinado, pues en un espacio de silencio, de contemplación, pero a la pregunta muchas veces no se responde inmediatamente. la pregunta sigue un camino, recorrer un camino, ¿no? Porque no es una, tú que eres matemático no son preguntas matemáticas, ¿eh? Al final despeja usted la incógnita como pueda. En el problema más complejo al final hay una incógnita y despejar, no hay, estamos en otra cuestión y los procesos de conversión y los procesos de iniciación en la vida religiosa y el desmonte muchas veces de las doctrinas que hemos recibido, de la moralina en la que nos hemos perdido no son tan sencillos y por eso me parece que no clausurar la pregunta para mí ya sería un signo de esperanza, no clausurar la esperanza, la pregunta, aunque no encuentre la respuesta. Pues me has dado casi el titular de la entrevista, Javier, no clausurar las preguntas que nos hemos hecho para mantener la esperanza, yo creo que esto es realmente importante. Antes comentabas, yo no lo quería sacar, Javier, pero bueno, tú has estado enfermo y he ingresado, ¿no? Has pasado el coronavirus levemente, digamos, o sea, tuviste incluso que ir al hospital, ¿no? Y decías, bueno, yo también me he hecho preguntas, ¿no? ¿Cuáles serían, y con esto ya vamos terminando nuestro rato de diálogo, ¿no? ¿Cuáles serían para ti? Javier Vitoria, ¿no? Como persona, los principales aprendizajes de esta experiencia. Bueno, primero, pues la constatación de que somos vulnerables, frágiles, débiles, que un bichito que no sabemos cómo es ni dónde es, pues nos puede trastocar y a mucha gente se la ha llevado por delante, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, hombre, descubrir que esto de la sanidad pública que es un derecho y que es una conquista social, pues es una cosa importantísima, importantísima y que por lo tanto deberíamos hacer todo lo posible luchando políticamente para que nunca más, nunca más se devalúe la sanidad pública, que es la que ha resuelto este problema y no la sanidad privada. En tercer lugar, aunque yo sé que la sanidad pública es un derecho que tenemos los ciudadanos de las sociedades avanzadas por todo el tema de la socialdemocracia, etcétera, en el conjunto del mundo es un privilegio y por lo tanto no nos podemos contentar con tener nosotros la salud, la sanidad pública. Tenemos que trabajar para que ese bien sea universalizado, sea universalizado y por lo tanto tenemos que trabajar para que eso sea posible y eso solo es posible siempre lo digo con costos personales, no solamente de trabajo y de tiempo sino también de dinero, de disponibilidades, etcétera y eso tiene que ver también con nuestros impuestos de los que tú sabes tanto como mucho más que yo. A mí me parece que yo creo que esas tres reflexiones para mí han sido las más importantes. Primero, fragilidad. Segundo, cuando yo fui a la clínica después de una semana fatal o diez días y fui a urgencias pensé aquí me dirán que tengo y me curarán. Efectivamente, aquella gente vestida como si fuera Marte me curó. Tercero, yo seré un privilegiado del mundo un privilegiado. Yo soy un beneficiario de un sistema injusto y por lo tanto el ser beneficiario no me puede silenciar no me puede callar no me puede quitar la indignación que tengo cuando pienso lo que está pasando en Latinoamérica en Centroamérica a mis gentes y mis amigos de Chalatenango de El Salvador donde a ver tengo yo un amigo alito cinco primos suyos han muerto en la calle en Nueva York porque eran extranjeros y no se les recibía los centros de salud. Eso a mí no se me puede olvidar no quiero que se me olvide no quiero que se me olvide es lo mismo que las preguntas yo quiero que eso esté permanente y no basta con decir yo ya me he curado no, no, no esa es una cuestión fundamental para que podamos tener esperanza nuevamente porque eso es lo que nos mantiene despiertos eso es lo que nos mantiene despiertos el dolor ajeno la indignación por ese dolor por esa injusticia bueno yo esto eso es lo que yo he sacado lo he sacado sí, sí, sí eso es lo que he sacado de esa situación evidentemente pues en esa situación pues he tenido que confiar en Dios no faltaría más he tenido que creer que Dios me acompaña también en esa situación aunque no me cure él no me acompaña que ya es una parte de la curación no es lo mismo estar enfermo y sentirse acompañado por Dios estar enfermo y no sentirse acompañado por Dios yo tengo que decir que no es lo mismo no es exactamente lo mismo no está mal Javier tu testimonio agradezco muchísimo tú siempre dices Javier recordando a Metz que lo propio digamos la categoría religiosa principal es la interrupción digamos sí, que religión es interrupción exactamente yo me gustaría que nos contaras un poco esto porque lo que hemos vivido realmente ha sido una gran interrupción digamos en estos 40 días y con esto yo creo que podemos ir cerrando nuestra conversación y explícanos un poco esta categoría de interrupción y vamos a ver si hemos aprendido algo de algo que es tan religioso como claro, a ver la interrupción que hemos vivido es una interrupción de nuestras vidas de nuestra vida ordinaria de nuestros funcionamientos pero a mí me gustaría que esa interrupción fuera el anticipo de una interrupción de nuestro modelo de vida de ese modelo individualista consumista de ese modelo de vida de ese modelo de vida que no es universalizable todo el mundo no puede vivir como nosotros es imposible lo decía Yacuría hace 25 o 30 años ojalá esta interrupción diera lugar a otra interrupción y tenemos que interrumpir que es lo que dice lo que dice Més ¿por qué dice que es la definición más corta de religión? porque la religión cristiana la memoria pasiones interrumpe la lógica de esta religión que es una religión burguesa que es un acompañamiento a nuestra manera pues burguesa cerrada sobre sí misma satisfactoria de vivir cargada de individualismos y por eso interrumpe claro la memoria pasiones interrumpe la compasión interrumpe y esa es la religión es decir a ver hay una versión de Més la versión de Més pero dice dice San Juan que porque amamos a los demás hemos pasado de la muerte a la vida lo cual quiere decir que cuando no se ama se está en la muerte se está en la muerte y esa muerte es más radical que la de la pandemia si no se ama no sé si se ama se pasa de la muerte a la vida y por lo tanto amar ya se está en el cielo pero esto no lo tenemos que creer y para eso hay que hacer mucha oración que quede claro porque como suelo decir yo tantas veces probablemente por mis formas imprecisas de hablar Dios no necesita que oremos necesitamos nosotros para alimentar nuestra fe nosotros somos a veces fuimos educados en un sistema mercantilista es decir si no lo damos Dios se enfadaba porque le debíamos a Dios a la tierra a Dios no le debemos a la tierra a Dios nos debemos a nosotros mismos para mantener la fe y la confianza entonces esa es para mí la cuestión muy bien Javier pues escucha no sé agradecerte muchísimo este rato de diálogo y de reflexión Javier porque yo creo que ha sido muy potente si te quedas con alguna cosa para compartir con nuestros oyentes yo resumiría este diálogo en dos cosas al menos la primera es no clausurar aquellas preguntas que nos ha generado esta situación que hemos vivido que estamos viviendo aún y por lo tanto no clausularlas mantengamos la pregunta tengamos paciencia ahondemos en ellas que entonces llegará la verdadera transformación y la segunda es hacernos conscientes de que somos beneficiarios y privilegiados de un sistema que es injusto y que por lo tanto nuestra tarea ahora no es pensar que todo irá bien y volver a la nueva normalidad sino universalizar digamos estas posibilidades que nosotros ya tenemos Ciudadanía Mundial Ciudadanía Mundial pues Javier muchas gracias si te quedas con algo por decir una cosa que he pensado González Faust hay un momento en un libro suyo sobre proyecto de hermano y tal que dice al final que él participa de un pesimismo cariñoso cuando mira el mundo yo he usado esa fórmula pero a pesar de todo luego hay que aplicarle a la vida un poquito de humor yo me parece que el humor es bueno nos ayuda a relativizar también nuestras propias posiciones nuestras propias maneras de ver la realidad y por tanto es posible vivir esa esperanza escatológica es posible creer que la religión es interrupción es posible compaginar utopía y desencanto al mismo tiempo si le ponemos también un poquito de humor a la vida además de tener una comunidad un grupo de comprar los padernos de cristianismo y justicia pero un poquito de humor para mí eso es muy importante muy bien Javier pues muchísimas gracias y con este humor nos vamos agradeciendo también a todos los que habéis estado aquí esta tarde una vez más estos 40 minutos de diálogo diálogos excepcionales en esta edición ya número 10 y la semana que viene haremos un pequeño paréntesis porque con los amigos del centro Loyola de Pamplona ellos van a organizar una charla seminario con González Faust entonces os animamos a participar de ella ya buena muerte en las redes sociales pues vamos a dar constancia y os haremos llegar la información seguimos en contacto en estos diálogos excepcionales un fuerte abrazo y cuidaros mucho y que os cuiden adiós y que os cuiden nos cuiden y que os cuiden Gracias.